Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jogavi, bienvenidos a este nuevo video. Hoy es viernes, viernes de reflexión, y en este viernes quiero compartir contigo una reflexión que se titula, Las sandalias negras de mi madre. ¡Escúchala! La última vez que le regalé algo a mi madre, fueron unas sandalias negras. Se las estrenó al otro día, cuando la vi me sorprendí, yo se las había comprado para un día especial. Entonces le pregunté, ¿por qué las has estrenado tan rápido? Y me contestó, ¿y si me muero mañana? Las tendría que estrenar otra persona y no yo. Son para usarse ahora. Dos meses después, partió a su última morada. Hoy, volví a recordar las sandalias negras, y me pregunté, ¿qué estamos esperando para estrenar? Un día, en la comida escuché a mi cuñada decirle a mi suegra, ¡ay mamá, no saques su vajilla bonita, se le puede romper! Mejor déjela para otro día especial. A lo que mi suegra contestó, ¡no! Hoy es el día especial. Los importantes somos nosotros, no los invitados. ¿O qué? ¿Quieres que te la deje cuando yo muera? ¡Claro que no! Hoy vamos a disfrutarla. ¿Cuánta razón tenía? ¿Qué es realmente un día especial? Cuando la vida se vive solo una vez. Sin embargo, pasamos la vida esperando el tiempo adecuado, el momento preciso, el día especial para estrenar aquello que nos hará sentir mejor. ¿Cuánta gente llegó hasta hoy sin decir lo que sentía? Sin ponerse lo que quería, sin regresar a algún lugar, sin salir, sin viajar o sin pedir perdón. ¿Tú sabes los amores que jamás fueron por esperar un poco más a decirlo? Los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero. Los amigos que dejaron de hablarse por un malentendido. La familia que jamás volvió a reunirse porque no tenían tiempo o no encontraban un día. Los sueños que se quedaron en sueños por esperar una mejor oportunidad. La gente honesta que perdimos porque fue sincera y nos dolió. ¿Y si no llega mañana? Guardamos sin estrenar palabras, compañía, sentimientos, sueños, viajes, solo por miedo a fracasar, por vergüenza o peor aún, por orgullo. Y así vamos calmando los latidos del corazón sin darnos cuenta que quedamos inertes ante la vida por esperar a mañana. Mañana no existe, es solo una esperanza, una idea que tal vez no llega, solo nos queda hoy. Hay que estrenarse los zapatos, luchar por lo que amas, por tus sueños, vivir equivocándonos, intentándolo, antes que alguien más se atreva a la mejor hazaña, la vida. Y cada mañana, cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos, ese nuevo día es la señal de que hay que intentarlo de nuevo. Hoy me acordé de sus sandalias negras y me dio vergüenza, porque yo quería estrenarme unos mocasines de colores y por miedo a que se mojaran, no me los puse. ¿Y qué si se mojan? ¿Que se sequen? ¿Y qué si se rompen? Los usé. ¿Y qué si no funciona? Lo intenté. ¿Y tú? ¿Qué tienes sin estrenar? ¿Y si fuera tu última vez? Sonríe al universo y él te lo devolverá. No esperes hacer mañana lo que puedes hacer hoy. ¡Génнее, te lo debes! ¡Oh, Dios mío! Musique